El Hotel Villarreal Palace fue el escenario de la sesión de firmas de los jugadores del Real Madrid, acto en el que en esta ocasión fueron Altintop y Varane los encargados de sacar mil y una sonrisas a los aficionados madridistas que se acercaron hasta allí. Hombres, mujeres, grandes y pequeños disfrutaron de una sesión en la que tanto Altintop como Varane firmaron fotografías, camisetas, bufandas, balones y hasta las fotos que traían los aficionados, como la de este niño al que sus familiares y amigos les sacan parecido con algún jugador del Real Madrid. ¿Y qué traje te pones tú para entrenar? El de Sergio Ramos. A ver, enséñamelo. ¿Y qué te dicen tus amigos? Enséñanos la foto. Que parezco a Sergio Ramos. Bueno, además llevas la cinta y todo, ¿no? Sí. Tú estarás encantado. ¿Te gusta Sergio? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de él? La cinta. La peña madridista de Benicarlo está de 25 aniversario y sus dos madrinas pudieron celebrarlo fotografiándose con Altintop y Varane en un encuentro habitual con los aficionados en el que todo el mundo disfrutó y al que ni siquiera quisieron faltar los seguidores del equipo rival de esta noche.